En el marco del acuerdo entre el Ministerio de Gobierno y los médicos a principios del año, el Colegio Médico de Bolivia y otros notables galenos elaboraron una propuesta de ley marco de salud para que sea aprobado hasta el 2019. Y queremos ofertarle al pueblo boliviano un nuevo modelo de sistema de salud que le asegure un financiamiento porque así lo establece nuestra constitución política del Estado como primera responsabilidad del Estado boliviano. El proyecto de ley de los galenos que no tardará en ser presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional contempla que se respeten los aportes de los asegurados para fortalecer las cajas y con los recursos del impuesto directo de los hidrocarburos se garantice el seguro universal de salud. Para que el impuesto directo de los hidrocarburos potencie el modelo de financiamiento de aquellos que no tienen seguro social y puedan recibir atención gratuita sin costo para el ciudadano a cargo del Estado boliviano en los hospitales del sector público y seguramente también podemos utilizar lo que se llaman diversos prestadores de gestión. La norma también plantea que el personal de salud sea contratado en base a MERI, según los parámetros internacionales, por cada mil habitantes debe existir 2,5 médicos. En Bolivia, según los galenos, se alcanza a solo 1,5 médicos por cada mil habitantes. La norma internacional indica que, por ejemplo, deberíamos tener, si vamos a hablar de una especialidad precisa, la oncología, deberíamos tener 20 oncólogos por cada millón de habitantes o un oncólogo por cada 20 mil habitantes. Bajo esa norma, Bolivia debería tener hoy día por lo menos 280 oncólogos. El país hoy tiene 88 oncólogos, nos faltan 200. Es otro desafío que debemos plantearnos ya como sociedad.